Hola amigos del canal, soy su amigo Lord X Tiger Y como cada semana les traigo las X News Noticias importantes del fandom No olviden darle like, suscribirse y compartir Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Por fin, después de tanto tiempo se ha revelado el primer trailer de Transformers El Despedal de las Bestias o Rise of the Beast en su idioma original Un trailer que estábamos esperando mucho los fans de Transformers Y que por fin lo podemos ver hoy 1 de diciembre de 2022 Así que en este video estaré haciendo un breve análisis con curiosidades y otras cosas Sobre el trailer de Transformers Rise of the Beast Bueno, después de ver la intro vemos el primer plano de la ciudad de Nueva York Posiblemente aquí se desarrolla la batalla Inmediatamente nos vamos hacia la selva Donde nos espera una sorpresa Aquí ya el título ha despertado Y ahí vemos por primera vez a Optimus Primal Atacando lo que parece son los protagonistas de esta película Inmediatamente vemos aquí a Optimus Prime Atacando a detenerlo En la primera persona creo que tiene muy buen aspecto Aunque se ve un poco robotizado Tiene una tendencia a ser más terrestre Yo no soy a quien deben temer Y ahora si como dijera Clavillazo Ay mamachita Y ya vimos en la primera instancia el modo robot de Optimus Prime Y ahora lo podemos ver en el Freightliner FL86 modificado Y ahora podemos ver a Bombovi con su modo alterno de Camaro Que dista mucho de como lo vimos en la primera película del Bayverse La verdad que me gusta mucho este nuevo diseño Y recordemos que en esta película tendrá otro modo alterno también de un Camaro modificado Tenemos ahora la presentación del tercer Autobot de esta película Y es Mirage, no Jazz Si sabemos que en G1 lo conocimos como Jazz de Porsche Pero en esta película será Mirage Y la verdad que esta escena fue de las que más me emocionó en el trailer Ya que Mirage lo conocemos por tener proyecciones holográficas Y es que aquí lo presenta exactamente como debe ser La verdad me encanta, me gusta Mirage sabemos que es un auto Formula 1 Pero para esta película será un Porsche Así como su amigo Jazz En esta escena nos dan un combo 2x1 Ya que podemos ver el segundo modo alterno de Bombovi Que es un Camaro modificado como lo habíamos mencionado hace rato Y por primera vez vemos al Maximal Cheetor Y ahora vemos entrar en escena y en acción a Erasor El Maximal que se convierte en Águila Y con la particularidad de poder lanzar fuego Algo que realmente me sorprende Y esperamos poder ver más de este Maximal en la película No se llega a apreciar bien pero parece que es Scourge El que está cayendo al lado de Mirage Vemos rápidamente a Battle Trap Un personaje que ya habíamos visto filtraciones de su juguete hace unos días Y se ve muy bien lanzando un misil Y entran en la acción los Autobots Wheeljack y Arcee Y para el caso de Wheeljack podemos ver que es una vagoneta Volkswagen Conocida aquí en México como Combi Y en el caso de Arcee podemos ver que conserva su aspecto cibertroniano Visto en Transformers Bombovi Nada más que cambian el color aquí de rosa a color rojo Conservando ahora un aspecto de motocicleta terrestre Y aquí tenemos al villano principal de la película Scourge El líder de los Terrorcons Del cual solamente pudimos ver su modo bot Pero su modo alterno no se llega a ver Y la verdad que se ve muy imponente Mucho mejor que las versiones live action de Megatron E incluso de las versiones animadas de Robots in Disguise Y de G1 porque llevan el mismo nombre Un vistazo rápido a una ciudad de Perú Donde fue grabada la película Por unos breves segundos vemos rápidamente a Rhinux En su modo alterno un rinoceronte blanco Pero que para esta película conserva el mismo aspecto que Optimus primal Siendo más robótico que natural Y tu futuro Nunca has enfrentado nada parecido a esto Aquí entra la gran endomatada en acción Nuestro valeroso líder Optimus Prime Aquí los espero Y hacia el final del trailer podemos ver la escena de acción Entre Maximales, Autobots y Terrorcons Donde podemos ver ya el modo alterno de Battle Trap Así como las transformaciones, el modo robot de Cheetor y de Optimus primal Y esta serie en particular me hace recordar un poco a la hito de Transformers Prime Así que creo que aquí están dando un poco de homenaje a todas las generaciones de Transformers Desde el final del trailer podemos ver el título de la película Y a Arcee saludando al protagonista Que por cierto, esos protagonistas me hacen recordar un poco a los que aparecen en Nils Park Que tienen un vínculo con los Autobots Terranos Muchas gracias amigos por acompañarme en este nuevo capítulo de X News No olviden dejar sus comentarios con dudas o sugerencias Por favor también regálenme un like Suscríbanse si no has suscrito y compartan Soy su amigo Lorex Tiger y les deseo mucho éxito Nos vemos pronto Chao